El chuyachaki es un ser pequeño, tiene su chacra, un pedazo. Un día estaba lloviendo y quise sombrear en unas aletas grandes del árbol. Me fui a querer entrar, el chuyachaki estaba ahí sentadito con su sombrero. Durante mis días de exploración en la selva amazónica, he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la cultura local. He estado platicando con muchas personas, me comparten sus experiencias de vida y por supuesto que no podían faltar las leyendas tenebrosas. Este aspecto de las sociedades siempre me parece algo fascinante, como es que de verdad en casi todos lados que uno visite, se va a encontrar con leyendas de miedo, leyendas de fantasmas, creencias ancestrales. A la gente simplemente le gusta hallarle una interpretación paranormal a ciertos hechos que suceden. Así que les voy a compartir algunas de las que más me han fascinado, de las que me han contado, de las que más se suelen escuchar y también les voy a compartir algunos testimonios que he grabado de personas contándome sus experiencias en torno a estas leyendas, a estos mitos paranormales. Comencemos. La leyenda del Chuyachaki es sin duda la más popular de la zona amazónica del Perú. Narra que el Chuyachaki es un ser misterioso que habita dentro de la selva. Se cree que es de tamaño pequeño, tal vez de un metro veinte de altura. Es muy pillo, es muy travieso y es muy tentador. La cualidad paranormal que tiene el Chuyachaki es que puede imitar la apariencia de la persona que desee. Así como también es mitad humano y mitad animal. Su misión dentro de la selva es perder a los cazadores o a aquellos que piense que son una amenaza para la selva. El Chuyachaki es de cierta manera un cuidador de la naturaleza. Se dice que cuando estás solo el Chuyachaki te agarra, te ve directo a los ojos, imita cómo te ves y de esa manera engaña a tus acompañantes para guiarlos por un mal camino. Digamos que si el Chuyachaki ahorita me encontrara a mí solo, se aprendería cómo me muevo, cómo hablo yo y después pretendería ser yo para guiar a mis compañeros de viaje por un mal camino y perderlos dentro de la selva. Luis, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es por aquí el camino. Síganme. Fede, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Vente, es por acá. Vámonos. ¿Qué demonios era el Chuyachaki? Lo más curioso del Chuyachaki es que la mayoría de las personas que habitan la región de la selva amazónica aseguran haberlo visto, haberlo escuchado, haber tenido algún tipo de interacción con él. Sí, cuando yo estaba caminando en la selva, le vio a un hombre que venía por la trocha, por donde nosotros fuimos por adelante y él venía hacia nosotros. Y ahí estaba viniendo una persona que nosotros creíamos que era una persona como nosotros, pero no era, pero después se desapareció atrás de un árbol grande. Caminaba así como caminaba. ¿Como que cojeaba? Sí, como que cojeaba, como si un lado era la pierna medio chica y el otro más grande. Les voy a contar una historia de mi hijo, que cuando él era niño, tenía nueve años, nosotros trabajábamos en la selva, sacando madera para la casa. Tomaba un árbol que tenía frutos, ha corrido al tronco donde estaba el fruto y le he encontrado a un muchachito, nomás pequeño. Se da cuenta de sus piecitos, era normal, pero el hombre era chiquito y tenía su barba. Y entonces él dice, mi hermano se ha transformado, tenía barba. Y Dede le llama a su hermano, no era su hermano, se había perdido. Y cuando estaba, era el chuyachaki. Una vez yo me encontré con el chuyachaki, he empezado a conversar con el chuyachaki. Y entonces lo que me dijo él es, ¿qué cosa es lo que quiero? Yo en la montaña, entonces yo le pedí su riqueza a Dede. Entonces, si tú no me tengas miedo, sí me voy a presentar directamente, juntamente con usted, pero era una mujer, el chuyachaki. Ahora era en forma femenina. Sí, sí. La engañó el chuyachaki y la llevó al monte. Y me llamó de mi nombre, me llamó de mi nombre. Yo no le he hecho caso, no quería responderle, no quería responderle. Yo sabía que es el que me ha escondido. Yo siempre soy una persona que siempre va para andando por los bosques, cazando a los animales. Y ahí siempre le escucho, pero nunca le veo, nunca le veo. A veces me silba, a veces nos bicapea, a veces pedaos de tierra, pero mayormente no le puedo ver hasta ahora. Siempre le escucho, sí, a veces le escucho que suena, hace ruidos, a veces llama, te llaman de tu nombre, pero no le conozco. El chuyachaki es un ser pequeño. Tiene su chacra, un pedazo donde hay caimito, hay zapote. Un día estaba lloviendo y quise sombrear en unas aletas grandes del árbol. Me fui a querer entrar, el chuyachaki estaba ahí sentadito con su sombrero. La leyenda del chuyachaki llega a tal nivel que hay historias de la vida real, de comunidades que se han juntado para buscar a una persona perdida en la selva. La más reciente, que de hecho es en una comunidad cercana de por aquí, que se llama Puerto Miguel, cuenta de una mujer que juraba estar siguiendo a su esposo, pero su esposo fue realmente quien la perdió a ella. El esposo regresó a la comunidad y le reportó a todos, se me perdió, se fue. Entre todos fueron a buscarla, la encontraron días después, ya en estado moribundo, y ella contó, es que yo estaba siguiendo a mi esposo, eventualmente se fue corriendo y me dejó perdido solo en la selva. Tiene una interpretación linda esta leyenda tenebrosa, y es que nos pone a pensar en el cuidado que se le tiene que dar a la selva. Por lo general, el chuyachaki pierde a cazadores furtivos, pierde a aquellos que le están haciendo daño a sus árboles, a su fauna, a sus aves. Así que ya saben, si llegan a venir a la selva amazónica, respeten al entorno, respeten a la pachamama, si no el chuyachaki va a llegar a perderlos. Otra leyenda muy sonada dentro de la región amazónica es la del bufeo colorado, o bien el delfín rosado. Se cuenta de un hombre pescador muy apuesto, por lo general se narra con una apariencia extranjera norteamericana, llamémosle como si fuera la apariencia de un estadounidense rubio, un poco más alto de estatura. Este hombre se dedica a seducir a las mujeres locales, es muy encantador, tiene mucho verbo, es muy platicador. Pues se cuenta que en alguna ocasión, la chica más bella de una de las comunidades amazónicas fue tentada por este pescador muy apuesto, muy atractivo. Ella no se pudo resistir a sus encantos, y él la convenció de dejar su comunidad. Le dijo, ven aquí, ven conmigo, naveguemos juntos, lejos de acá. Ella abandonó a su familia, abandonó a sus locales, a sus queridos, por irse con él, para después darse cuenta, y escúchenme bien, esto narra la leyenda, de que él tenía unas actitudes extrañas. Le gustaba mucho nadar, nadaba muy bien, y de repente hacía un sonido de bufeo, así como hacen los delfines, cuando agarran el aire, el oxígeno. Pues el joven pescador todas las mañanas salía muy temprano de casa, muy temprano antes de que ella despertara, con la excusa de que la mejor pesca se hace temprano, tenía que aprovecharla desde la madrugada. Alguna noche, el joven y apuesto pescador se fue de copas, se fue de borrachera, lo cual le impidió al día siguiente poder despertarse. Se quedó dormido más de la cuenta, y ella se despertó antes que él, solo para encontrarse con que quien estaba durmiendo a su lado, en su cama, no era su joven y apuesto novio pescador, era un delfín rosado. Así como lo oyen, ella despertó junto a un delfín, entonces dijo, no, ¿qué haces? Se fue, asustada, le gritó a las personas junto a ella, un delfín, un delfín, está en mi casa. El delfín desapareció, se fue nadando, nadie más lo volvió a ver, nadie más volvió a ver al joven pescador tampoco, y a los meses, la chica se enteró de que estaba embarazada. Cuando era la hora de dar a luz, la chica murió, perdió la vida por varias complicaciones, y cuando abrieron su cuerpo, cuando le intentaron hacer la cesárea, se encontraron con que quien habitaba su vientre, no era un ser humano, era un pequeñito delfín rosado. Antiguamente se escuchaba que ellos salían a las fiestas, en Iquitos, por ejemplo, ahí salían a las fiestas, pero solo salían hasta las 12 de la noche, bien vestidos de sombrero, de zapato, todo bien vestido, como gringos, bien pocachos. ¡Ah, caramba! Ya cuando sí pasaban de las 12, ellos se iban ya al río, y no llegaban, pasaban de las 12, ya su sombrero, ¡plaf! caía, era un pez raya, salían sus zapatos, ¡plaf! y llegaban al agua, ya ellos sin zapatos, sin sombrero, sin nada, ya plaf, porque ya estaban pasando de las 12 de la noche. ¡Ay, qué tal, eh! Es una leyenda real, ¿ok? Real, real, y a la gente de aquí les encanta contártela, del hombre apuesto extranjero que se llevó a la chica guapa de la comunidad y resultó ser un delfín rosa. De esta no muchas personas cuentan que lo han visto, que lo han sentido, es diferente, pero lo que sí es que se tiene esta creencia de que cuando llega un extranjero guapo a querer seducir a las locales, luego, luego existe esta creencia de no, aléjate, porque es el delfín rosado, es el bufeo colorado y pues me parece un curioso comportamiento humano, al menos a como yo lo estoy analizando, ¿cómo es que para proteger a sus mujeres locales pues se hizo esta leyenda y de esta manera ahuyentar a los pescadores apuestos que lleguen de otros lados para querer hacer mestizaje aquí en estas comunidades? Las personas son un poco sensibles con ese tema, les gusta mantenerse locales, les gusta mantener su sangre como es, su apariencia y no les agrada que se mezclen ya sea un hombre con una mujer de fuera o una mujer con un hombre de fuera, entonces se me hace una curiosa leyenda que se inventó para mantener esta, entre comillas llamémosle, pureza en sus comunidades y así evitar el mestizaje. Y así como estas leyendas que les cuento, hay muchas más y basta con platicar con los locales para que te cuenten, les fascina hablar de este tema, apenas me pasó que yo estaba haciendo un reportaje de otra cosa, yo estaba haciendo un reportaje como de a qué se dedica la gente y al llegar a entrevistar a alguien me dijo, oye, pero ¿no quieres que te cuente mejor de leyendas? Y de la vez que vi al Chuyachaki, les encanta, les fascina y eso me parece muy bello, de verdad, representa muy bien a su cultura y en cada lado que visitas te vas a encontrar al menos con una leyenda de índole paranormal, de índole tenebrosa. En sus comunidades, en sus ciudades, en los lugares donde ustedes viven, ¿qué leyendas hay de este tipo? ¿Existen tal vez estas leyendas que yo acabo de narrar con otro nombre, con otras características? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo y ya saben, cuídense del Chuyachaki, del bufeo colorado y de muchas más cosas sin explicación que pueden estar ahí afuera. Adiós.